bienvenido chicas chicos de youtube fue un nuevo vídeo de The Jumping Saga The Jumping en este caso The Jumping Kebab muchísimas gracias a ti Games por la que estamos con el platino de The Jumping Kebab la saga The Jumping ya sabéis en modo normal que no es turbo le damos al Start mantenemos la X y serán fácilmente 3 minutos vale 3 minutos de mantener pulsada la X hasta llegar a los 500 altos y tendremos el platino luego tendremos más adelante en un par de días o cosas así la versión turbo que será lo mismo que el juego base listas diferentes por supuesto de tropeos y en ese caso ya sabéis la versión turbo es un minuto bueno tenemos saga The Jumping ya sabéis The Jumping soda The Jumping patata frita The Jumping burret The Jumping yo que sé sandwich The Jumping de todo burrito The Jumping brownie The Jumping 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 hay un montón de cosas de The Jumping tenemos tanto las versiones normales como esta que será de 3 minutos las versiones turbos listas separadas juegos que vienen aparte obviamente estaca parte de europa américa estaca parte de play 4 play 5 todo está separado pero los precios son asequibles y realmente no no molesta ¿no? ahí tenemos por tanto un filón porque básicamente es que no tenemos que hacer nada para seguir ganando trofeos simplemente mandarle la X y si quieres encordar tu cuenta descansar de un platino largo relajarte simplemente aumentar tu cuenta de trofeos pues simplemente aquí tenemos juegos pues eso ¿no? a un precio módico un precio bastante asequible y rapiditos ¿no? para lo justo para descansar desde yo que si entre un try o un trofeo largo de returnal quieres descansar con un juego difícil en un soul y dices voy a descansar simplemente y a la vez que descanso me saco más trofeillos para escalar un poquito más en ranking o para seguir para engordar la cuenta simplemente ya no solo por el hecho de estar más arriba sino para tener una cuenta con más trofeos básicamente trofeos trofeos por todas partes que sea aplastado por trofeos de 6 que todo juego vale lo mismo al final cada uno le da su peso que los juegos largos y difíciles por supuesto que te llenan mucho más pero que puedes hacer un alto en el camino para tomar impulso y energía a la vez que te va sacando más trofeillos ¿no? y engordando un poquito la cuenta también que se ve ahí que trofeas como un campeón y nada por lo demás poco más que decir tenemos la versión turbo ya digo de este juego en breve y que seguiremos dándole a todo lo que lo que aparezca por ahí y ya tenemos ya mismo el sins row el reboot le vamos a dar caña por lo que hemos asegurado de que le vamos a dar caña así que a topísimo y ya está con el salto 500 cada cocina durca es un capítulo sobre el kebab y i am very hungry yo tengo mucha hambre ahora la verdad nada para nosotros platino muy sencillo ya platino número 648 estamos a 2 de los 650 a 2 de los 650 a 650 va a ser especial solo diré eso y nada muy sencillo la verdad bastante bastante sencillito no tiene misterio 650 y nada saga de jumping ya lo conocéis nos vemos en un próximo video o lo que sea lo que sea muy bien continuamos con todo tenemos por antes hasta pronto chao un bye bye hasta la tarde chao adiós con otro feo para tener ya seguís a darle caña siempre y disfrutad que es lo más importante bye